Este 2022 ha sido un año de mucho crecimiento para mi canal, cosa que les agradezco a todos ustedes ya que ven mis videos de manera constante y les gustan todas las cosas que hacemos aquí. Hay un millón de formas en la cual podíamos terminar el año, el cual sin duda en el canal se ha tratado más de rama y medio que de cualquier otro anime. Por eso, qué mejor manera de cerrar con broche de oro que un tema que a ustedes les encanta. ¿Qué personaje se inspiró, se copió o se parece al de otro anime? Claro, de los personajes de rama y medio. En el video de hoy vamos a hablar precisamente de aquellos personajes que aunque pertenecen a otros animes o quizás algunos pertenecen al mismo mundo de Rumiko, comparten muchas similitudes y te hacen preguntarte ¿Quién se copió de quién? Este es el último video del año 2022, pero en el 2023 definitivamente estaremos por aquí más fuertes y con más variedad de anime que nunca. Por eso, antes de comenzar, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Recuerda que siempre mantengo las listas de reproducción bien ordenadas en el canal, así no te perderás nada de tus series favoritas. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. Quiero comenzar con Shampoo, un personaje que sin duda nos dio muchísimo contenido en el canal al tratarse de la pretendiente de rama con más amor y odio de toda la comunidad. Y ya que le dedicamos tantos videos, comencemos con ella. Hice una mención en uno de mis videos, el cual les dejaré por aquí arriba, sobre su parecido con Lung, la protagonista de Urusei Yatsura, en el cual prácticamente desmentí la teoría de que la waifu del cabello morado no es una copia del extraterrestre. Sin embargo, hay algunas cosas que no se pueden ignorar, algunas similitudes que aunque sigo manteniendo mi postura, no puedo negar que sí son verdad. Comparten algunas cosas en común y debido a que Lung fue creada primero, la copia vendría siendo la amazona. Mientras estemos juntos, ¿qué importan los demás? Oh, Ranba, estoy tan contenta. Ambas, después de perder sus respectivos retos, empezaron a acosar a los protagonistas. En el caso de Shampoo, un combate, y en el caso de Lung, la famosa invasión a la tierra. También las dos tienen solamente una rival, que era la pareja que estaba antes de ellas aparecer. En el caso de Lung, estamos hablando de Shinobu Miyake, y en el caso de Shampoo, pues, estamos hablando de Akanetendo. Sin mencionar que el diseño de ambas chicas se parece mucho, pero de eso no me gusta hacer comparación, ya que realmente es algo que pasa mucho en el mundo anime. A todos se les cambia el cabello, el estilo de los ojos y prácticamente se ven igual. Esta comparación es muy famosa entre los fanáticos de Rumiko. Sin embargo, hay una que no se menciona mucho, la cual sí considero que se trata de una verdadera copia. El anime de Rina y Gaudi, que también se conoce aquí en Hispanoamérica, como Los Justicieros, o bueno, Así los vi yo, cuenta con dos personajes llamados Mimi y Nene. Los cuales tienen la siguiente apariencia. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y de paso, también son prácticamente practicantes de artes marciales. En defensa del autor de este anime, puedo decir que la aparición de estas chicas no son canon, y que fueron cosas de la productora de TV. Y de paso, ya que estamos hablando de un poco de datos, este anime comenzó a emitirse en 1996. Cosa que hace que ya ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Quieres guerra, eh? Bien, vamos a pelear de verdad. Akane es la protagonista de Ramba y Medio, e igual que muchos personajes, tampoco se escapa de las copias o de las comparaciones. Para comenzar con el caso más popular, empecemos con su parecido con el personaje Amy de Sailor Moon, la cual es una de las chicas principales de este anime y representa a Sailor Mercury. Soy la Sailor Guardian de la sabiduría. Soy Sailor Mercury. A manera de chistes, muchos en la comunidad hacen incluso cosplay utilizando la imagen de Akane con el traje de Amy. Para aclarar un punto y dejar todo esto hasta aquí, déjenme decirle inmediatamente que la primera publicación del manga de Sailor Moon fue el 8 de diciembre de 1991, mientras que la de Ramba y Medio con Akane como protagonista fue publicada el 19 de agosto de 1987. Nomás una pregunta, si hay chuletas, entonces también hay delicioso. Aunque en esta parte volveré a defender mi punto, los personajes de anime muchas veces se parecen. Sí es cierto que queda mucho mejor cuando es el mismo autor que vuelve a utilizar sus recursos, pero en el caso de Sailor Mercury es un personaje totalmente diferente a la chica del cabello corto azul de Ramba y Medio. Pero sí sabían ustedes que Akane cuenta con ciertos parecidos a Kagome y que de eso se habla muy poco en la comunidad. Déjate de mamadas Enrique, eso es una mentira. Por ejemplo, las dos tienen el tipo de relación amor y odio con el protagonista, y las dos son chicas de temperamentos, pero de buen corazón. ¿Todavía está molesta? ¡Qué mujer tan orgullosa! Pero ahora hablemos un poco de los varones. Ryoga es uno de los personajes que Rumiko más recicla en sus obras, y no me malentiendan. No es que sean todos exactamente igual, pero sí que utiliza la actitud de este personaje y su estilo en varias de sus creaciones. Por ejemplo, Koga de Inuyasha tiene un parecido muy notorio con él. Él también está enamorado de la protagonista, pero antes de ellos dos también fue creado Shingo, un personaje de Urusei Yatsura. Que está interesado en Loom, tiene un peinado muy parecido y que también usa vendas. Aunque como ya les mencioné, si se trata de la maestra Rumiko Takahashi, le queda bien reciclar sus personajes. Pero la actitud de Ryoga después de ser utilizada por la mangaka, inspiró a otros personajes que se parecen en algunos detalles. Como Zoro de One Piece o Sanosuke de Samurai X, los cuales comparten muchas similitudes con el personaje de Ranma y Medio. Me comparan con usted y yo creo que no nos parecemos. Educadamente se lo digo. Pero algo que quizás ustedes, los fanáticos de esta increíble obra, no se esperan, es que el mismo protagonista, Ranma Saotome, tiene un parecido con uno de los personajes de Rumiko. Personaje que hace que se le dé mucho más fuerza al rumor de que la mangaka quería que la protagonista fuera una mujer. Ranma tiene una base en su creación de Rinosuke Fujinami, un personaje de Urusei Yatsura, el cual tiene cierto parecido tanto físicamente como en el origen del personaje principal de la serie Ranma y Medio. Con el pequeño detalle de que es una mujer, a la cual, comúnmente, se le confunde con un hombre. Y quizás tomando su propia idea como referencia, Rumiko decidió dedicarle su siguiente historia a esta idea, basando así al personaje principal en este personaje de Urusei Yatsura. En el canal ya he hablado de la creación de Ranma y Medio, y que quede claro, aunque el diseño del personaje se parece muchísimo y quizás tomó como referencia a este personaje, no quiero decir que ella no agregó muchísimas cosas más para el desarrollo de Ranma Saotome. Soy Ranma Saotome, para servirle. De igual manera, al personaje principal se le han atribuido muchos otros parecidos con personajes dentro del mismo mundo de Rumiko, como con Inuyasha, con Bankotsu de la misma serie, y con el protagonista de Urusei Yatsura, Ataru Moroboshi, con quien comparte muchísimas cosas y actitudes quitándole la parte pervertida. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video por ahora, porque primero quiero ver qué me dicen ustedes en los comentarios. ¿Seguimos con una segunda parte o mejor lo dejamos hasta aquí? Pero más que nada, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan compartido conmigo este 2022, el cual fue mi primer año creando contenido de manera seria para YouTube. Sin más nada que agregarle a todo esto, seguro nos espera un 2023 mucho más grande. Y bueno, si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!